39 años de reina Dodán para mucho. Anécdotas de quirófano. ¿Qué tal está, majestad? Muy mal, muy mal. Recuerda Ángel, que de amor le ha operado 5 veces en 5 años. Un rey, dice, con gente deportista, por lo competitivo. Nos pregunta, ¿y este deportista que operasteis, cuánto tiempo tardó en dejar las muletas o en marcharse del hospital? Y bueno, pues siempre con ese humor que a él le caracteriza, pues yo lo supero y realmente muchos los ha superado. A Ángel Nieto, sin embargo, le pilló por sorpresa que el rey ejerciera de mecánico de su moto de agua un verano en Mallorca. Claro que en ella iba el príncipe. Fue el príncipe a probarla, la moto se paró, la llevamos a la popa del barco y pedí una caja de herramientas en el barco. Y el rey me ayudó a arreglar la moto, con las llaves inglesas, con los destornilladores. Un rey cercano, a veces demasiado, como recuerda la periodista Pilar Urbano, en una recepción junto a la reina Sofía. Me agarra por el cuello haciéndome así, como segurándome, y dice a la reina, cuidado con esta, que es una cotilla y que todo lo que escucha lo escribe luego y lo cuenta. Realmente me estaba haciendo daño, entonces, majestad, que tocando cuesta más. Mucho le tocaron las palmas la última vez que estuvo en las ventas. Minuto y medio de ovación cerrada, plazo en pie. La plaza se puso en pie, sonó el hino nacional y aquello era, de verdad, a mi juicio, ponía la carne gallina. Era de escalofrío. Pero sin duda, uno de los momentos que pasará a la historia también es este. ¿Por qué no te callas? Trinidad Jiménez lo vivió en primera línea. El rey me quiso decir, déjalo hablar. No pensábamos que iba a tener la trascendencia que tuvo. Enseguida el rey nos dijo, a los que hacemos la política exterior, que no quería que hubiera más controversia ni más polémica, que no. Anécdotas, experiencias que seguro nuestros protagonistas querrán tener ahora con Felipe VI.